Te fuiste de mañanita En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorento, mañana sábado de la Virgen Para tocar con Lorento, mañana sábado de la Virgen Me lleva él o me lo llevo yo, para que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo, para que se acabe la vaina Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un niño chumeca como Lorento, ¿qué cultura va a tener? Si nace a los cardonales, qué cultura va a tener Si nace a los cardonales Morales fiesta a mi mamá, solamente pa' ofender Para que él también se ofender, para que él también se ofenda Para que él también se ofenda Me lleva él o me lo llevo yo, para que se acabe la vaina Ay Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Morales a mi no me llevan, porque no me da la gana Yo la gota fría, al cabo en la merecía Oye, ahora a mí no me llevan, a mí no me llevan A mí no me llevan nadie, nadie A mí no me llevan nadie, nadie